Con ritmo empezamos Ajá, malcito suena mi banda Ajá, malcito también te lo ando Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Cómo me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregué a un extraño Eras diferente Me diste fralda de un vacío tan fuerte Que amarte a destiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos Estuve tan enamorado Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca Ya no puedo Me entretengo el alma en pedazos Yo sé que no puede estar todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Ya lo he decidido Y todo lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos Estuve tan enamorado Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Te vuelan en pedazos Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos Estuve tan enamorado Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puedes Ver todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Hoy quisiera estar a tu lado Cambiar el pasado Cambiar el pasado Haber sido yo La que un día Robó de tus besos Tan solo por eso Te daría mi corazón Yo soñé con quererte Mil años Moriréme en tus brazos Moriréme en tus brazos Amor amor, amor, amor Es imposible llegar al sol Y no quiero pasarme la vida Extrañándote Exiflusivo de Cusco Cusco Producciones Hoy quisiera estar a tu lado Cambiar el corazón Cambiar el pasado Cambiar el pasado Haber sido yo La que un día La que un día La que un día Robó de tus besos Tan solo por eso Te daría mi corazón Yo soñé con quererte Mil años Moriréme en tus brazos Y que fueras vos Hasta el fin de los días Mi dueño Tan solo un recuerdo Es lo que me quedó Amor amor, amor La noche es larga Si no es con vos Cuento cada minuto Que no podemos vivir los dos Amor amor, amor Es imposible llegar al sol Y no quiero pasarme la vida Extrañándote